En este vídeo quiero contarte cómo puedes escribir un correo para vender a puerta fría. Bienvenido un día más a mi canal de YouTube. Soy Mayer Tomasena, soy copywriter. Si quieres seguir aprendiendo a escribir textos persuasivos, te animo a que te suscribas a mi canal aquí debajo y actives las notificaciones. Si hay algo que odio en esta vida es hacer perder el tiempo a la gente y esto es algo que me tomo muy en serio cuando envío mis correos a puerta fría. Porque una cosa es enviar un correo y otra muy distinta es recibirlo. En el vídeo de hoy voy a hablar de cómo escribir un correo que atraiga a ese potencial cliente que no conoces de nada sin hacerle perder el tiempo. Será porque a mí no me gusta que me hagan perder el tiempo, pero me resulta inevitable sentir que mi tiempo no se valora cuando recibo un email en mi bandeja de entrada de una persona que no conozco y me vende algo con palabras y expresiones como ¿podríamos colaborar juntos? ¿Queríamos invitarte a que vinieras a conocer nuestra oficina? ¿Podemos reunirnos en el evento de lo que sea que tendrá lugar en donde sea? Primero, ¿podríamos colaborar juntos? ¿Colaborar? Esta palabra ya me chirría. Es como el bolso de Mary Poppins, cabe de todo ahí. En el segundo ejemplo, queríamos invitarte a que vinieras a conocer nuestra oficina. Yo me pregunto, ¿por qué tendría que desplazarme para conocerte cuando eres tú quien está interesado en mí? Y en el tercer ejemplo, dame motivos de peso para asistir a este evento. ¿Qué beneficios me llevaré si asisto? Parece de cajón de madera de pino, pero hay marcas que siguen escribiendo correos así. Y la solución es muy simple. Si quieres que descubra, compre o haga algo, cuéntamelo tú. No me hagas a mí tener que descubrirlo. ¿Que vender es engorroso? Es una realidad para todos los que tenemos un negocio en internet. Nos toca vender todos los días del año y para ello necesitamos ponernos en contacto con personas que no conocemos de nada. En mi caso, lo hago, diría casi siempre, con un imi la puerta fría. Es más fácil, más familiar y más seguro. Además, una vez que llegan los problemas, es mejor tener todo por escrito. Esto lo tuve claro el día que un compañero me enredó en un proyecto y no hubo manera de demostrar quién tenía razón cuando llegaron los problemas. Una vez y no más, así de claro. Para mí el correo es un medio efectivo para ponerte en contacto con personas que no te conocen, pero sobre todo es menos invasivo que una llamada, por ejemplo. Pero a lo que iba, los emails que recibo y que al final tienen el efecto contrario a lo que buscaban conseguir, contienen todos los mismos errores. Correos demasiado centrados en vender el producto o servicio en cuestión o las maravillas de su empresa. Correos en los que únicamente se espera recibir sin dar nada a cambio. Correos que no tienen nada que ver con el tono que se emplea en la página web de esa marca. Correos demasiado informales que espantan a cualquiera. Y correos impersonales en los que no se produce ninguna conexión con la persona, con ese lector. Repasando estos errores, no es de extrañar que tantos profesionales se pregunten si el email marketing realmente funciona. Pero este es otro tema del que hablaremos otro día. Si algo tiene de fantástico el correo electrónico en comparación con el teléfono es que te permite editar el mensaje hasta que quede perfecto, que quede fetel. Es decir, juegas con ventaja. Porque aquí no pasa nada si, no sé, te pones nervioso, te sudan las manos, si enredas el mensaje o te olvidas de la mitad de lo que querías decir. En el correo electrónico puedes volver hacia atrás. Sin embargo, como te decía, enviar es fácil y ese es nuestro trabajo. Pero recibir es otra historia. Es una tarea totalmente distinta porque requiere de algo valioso en tu vida y es tu tiempo. O en este caso, el tiempo de la persona a quien envías este correo. En el momento en el que suena la notificación de correo en tu móvil, te están pidiendo tiempo. Por eso es tan importante ponerte en la piel del receptor antes de sentarte a escribir este email. Piensa en esa persona y ten en cuenta que como receptor tiene muy poco tiempo libre. Su bandeja de entrada echa humo cada día, como la tuya. El 90% de sus correos requiere demasiado tiempo. Son emails en los que necesita responder a una pregunta o a un favor. Y cuarto, estará encantado de responder a tu correo si este requiere de poco tiempo y va directo al grano. Si tu correo no se entienda a la primera y requiere esfuerzo por parte del receptor, tendrás más probabilidades de que lo deje para luego o que simplemente no lo abra. Esto es importante entenderlo porque es la base fundamental para escribir un correo irresistible a puerta fría. Entonces, ¿cómo escribir a un desconocido para lograr que tu email no vaya directamente a la carpeta de SPA? La primera regla de oro en un correo a puerta fría es siempre la misma. Ofrece información específica y esfuérzate en el mensaje. Es decir, ponte en la piel del receptor y dale información de su interés. ¿Cómo sabes qué información puede ser de su interés? Muy fácil, investigando. Sé que me has oído muchas veces decir esto, pero es fundamental tener en cuenta a la persona que te va a leer para conseguir conectar con él o con ella. Segundo, es importante ser claro en la razón real por la que le estás escribiendo. Si tú no me lo cuentas, no tengo ni idea de por qué me estás escribiendo. O qué es lo que quieres de mí. Fíjate, la razón por la que he rechazado la mayoría de contactos de LinkedIn es que no tengo ni idea de por qué me contactan. No les conozco de nada. Entonces, si en algún momento quieres ponerte en contacto con una persona que no conoces, escríbele un mensaje específico y cuéntale por qué quieres estar en contacto con ella. Es así como te ganarás su confianza. Tercero, ¿qué quieres que haga tu receptor al terminar de leer tu correo? Te cuento lo que me pasó el otro día. Me llegó un email de una empresa de mensajería que buscaba captar nuevos clientes a través del email. El mensaje estaba bien escrito, pero el gran error era que resaltaban la oferta que tenían de cara a verano, pero sin ningún tipo de llamada a la acción. Si no defines correctamente lo que quieres que haga tu potencial cliente, el correo se perderá en su bandeja de entrada. Ahora te voy a contar esa estructura de 5 pasos para escribir eficazmente un email a puerta fría. Vas a ver que además la estructura es sencilla. Lo primero que tendrás que hacer es buscar si tienes algún punto en común con esa persona para apoyarte en eso desde el principio. Si habéis coincidido en un evento, si tenéis los mismos hobbies o si te ha gustado el último artículo que ha compartido en sus redes sociales. Hay algo, tienes que encontrar ese punto en común para iniciar esa fase de química. La mayoría de profesionales se esfuerzan poco en el mensaje principal y por eso terminan enviando mensajes estandarizados a sus potenciales clientes con los que nunca terminan de conectar. Así que aquí tienes dos opciones para crear una buena introducción. Primero, o mencionas a la persona que te ha dado la idea o el contacto para escribir a esa persona. O en el caso de no poder realizar esta primera opción, escribe un breve párrafo sobre lo que te gusta de esa persona. Segundo, define la razón específica para escribirle un correo, por qué le escribes. Tercero, crea un texto breve sobre quién eres y qué es lo que estás buscando. Realiza una descripción específica de lo que necesitas. Y para terminar, deja tus datos para que te pueda contactar o déjale muy claro qué quieres que haga, la famosa llamada a la acción. Entonces, resumiendo, para escribir un correo a puerta fría todo se basa en la empatía. En este tipo de correos o en cualquier otro, es importante ponerse en el lugar de la otra persona. Estas son las tres reglas de oro que no debes olvidar nunca. La primera, ofrece información específica y esfuérzate en el mensaje. Segundo, cuéntale por qué le estás escribiendo. Y tercero, deja claro qué quieres que haga al final de tu correo, es decir, qué llamada a la acción quieres insertar. Recuerda que en internet nos escudamos detrás de la pantalla y nos creemos que desde ahí podemos lanzar dardos que en persona no lanzaríamos. Y esto es fundamental para resultar cercanos y sobre todo para demostrar que tenemos en cuenta a la persona que nos está leyendo. ¿Te ha quedado alguna duda sin resolver? Cuéntamelo aquí debajo en comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, gracias por darle al me gusta y también suscríbete a mi canal si quieres continuar aprendiendo sobre escritura persuasiva. Nos vemos en el próximo vídeo.